Bueno, antes de que sigamos, déjenme que les haga una mención, que les dé un consejo, por si están ustedes con problemas económicos, con problemas financieros, que evidentemente hay gente que lo está ya pasando mal y además esto va como va. Bueno, pues si ustedes les están negando ese oxígeno financiero, si les están negando financiación, piensen en ASFI. En ASFI, asesores financieros les van a ayudar a alcanzar todas sus metas. El dinero que otros les puedan estar negando, en ASFI se lo van a conseguir en 15 días. Creen su propio negocio, compren su propia vivienda, solucionen sus problemas de deudas con ASFI. En ASFI, asesores financieros van a hacer que sus sueños se hagan realidad, llamen ahora al teléfono 915-102-741 y solucionen sus problemas en 15 días. Con ASFI, ahí lo tienen. Bueno, les recuerdo también, la encuesta que les estamos trasladando, para que puedan ustedes ir votando, permitirá Sánchez un referéndum separatista para lograr su investidura. Si consideran que no, 905-8081-40. Si consideran que sí, 905-8081-41, la encuesta que les estamos trasladando. Y vamos a ver por qué, evidentemente, los partidos de la oposición, los tres partidos del centro derecha, están reaccionando. Partido Popular, Pablo Montesinos. Pues que es absolutamente intolerable que con tal de estar en la Moncloa, el señor Sánchez esté a expensas de un partido que dice a las claras que quiere destruir la unidad nacional. Y además, es también intolerable, y por eso le anunciaba anteriormente, que vamos a estudiar si podemos emprender acciones legales contra la responsable de la cárcel de Lledoners. Porque no se pueden hacer mítines políticos desde la cárcel. Porque los españoles no se merecen ese espectáculo. Iván Espinoza, de Los Monteros, por parte de Vox. Ese fallo que acabamos de conocer del Tribunal de Luxemburgo, es un palo para España, sin ninguna duda. Es un palo para España y es, en el fondo, un ataque a nuestra soberanía. Es un ataque a nuestra justicia. Y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España. Ahora bien, todo esto no se produciría jamás con otros miembros de la Unión. Estas instituciones no se atreverían, por ejemplo, a atacar a miembros como Alemania. E Inés Arrimadas, por parte de Ciudadanos. Esperemos que Sánchez y su gobierno no meta las zarpas políticas para presionar a la abogacía del Estado. Esperemos que se deje trabajar con imparcialidad a la abogacía del Estado y no se haga presiones políticas por parte del gobierno de Sánchez. Porque no sería la primera vez que el gobierno de Sánchez intenta influir, intenta atacar la imparcialidad de la abogacía del Estado. Oso, pero entiendo que Inés Arrimadas lo debe hacer como una especie de deseo retórico, ¿no? Porque si tiene alguna esperanza de que no lo hagan... Querido Maltasar, Gaspar y Melchor. Sí, sí. Vamos a ver, es que lo veo cantar, pero es que además se lo puede preguntar una persona con la cual comparte filas que se llama Edmundo Aval, que lo va a relatar de arriba a abajo cómo se hace. Se ha hecho y se piensa hacer. Además, la noticia que, bueno, no recuerdo qué diario electrónico ha difundido, creo que varios, de que se está pactando, ni más ni menos, que el nombre del Fiscal General del Estado, o por lo menos la institución del Fiscal General... El resto no lo sé, pero qué diario de un servidor lo llevan poniendo desde hace mucho tiempo. Lo siento por no citar a OK Diario. Sí, pero lo que quiero decir es que, claro, uno se puede hacer un chiste, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es el colmo de destruir el Estado de Derecho? Y entonces puede, como chiste, decir, hombre, que con el delincuente se pacte, ¿quién es el fiscal? Exactamente lo que está sucediendo. El delincuente ha decidido que no le gusta ese fiscal y dice, ah, pues no se preocupe, lo quitamos y ponemos otro que le venga bien. De hecho, el motivo para cargarse a Segarra, que parece que la persona que puede llegar es Pedro Crespo, el motivo para cargársela, es que no apretó las tuercas a los fiscales de sala en el Tribunal Supremo con el juicio del 1 de octubre. Esa fue la actuación clave, posteriormente, que ha decidido poner en marcha los procesos penales contra las actuaciones del Parlamento catalán cada vez que hacían una declaración independentista. No ella, sino que ha dejado que los fiscales lo hagan. Entonces, no es una persona, es una persona Segarra, María José Segarra es una persona de credo de izquierdas, pero es una persona que lo mismo que ella, y es verdad, y yo la he criticado en primera persona, por ejemplo, en lo que hizo en el tema de los ERE. Es verdad que se le nota, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión muy personal. Es verdad que se le nota, por lo menos en mi opinión, que tiene ese tipo de credo. Pero es verdad que respeta la independencia de los fiscales, y lo que ha molestado a Pedro Sánchez, y sobre todo lo que ha molestado a Pablo Iglesias, en primerísima persona, y lo que ha molestado a Oriol Junqueras, y lo que ha molestado a Carles Puigdemont, es que no ha apretado las tuercas a los cuatro fiscales que estaban en el Tribunal Supremo. Ese es el motivo por el cual le van a cortar la cabeza, y en estos momentos tienen la bandejica preparada, la mantequilla puesta y solamente falta poner ya la cabeza de Segarra. Ese es el motivo. Da tantísima pena ver cómo el Partido Socialista está acabando una tras una con la credibilidad de las instituciones, porque eso es muy grave lo que está haciendo el Partido Socialista, para que el señor Sánchez pueda seguir volando en falcón, está una a una poniendo de rodillas a las instituciones. Es decir, es un partido que no diferencia entre Estado, gobierno y partido. Yo creo que el PSOE de Sánchez, no hablo de los votantes ni de todo el partido en sí, pero el PSOE de Sánchez ya no es que no sea constitucionalista, es que no es ni siquiera demócrata. ¿Existe el PSOE? Yo creo que hace mucho que no, que Zapatero lo liquidó. Yo recuerdo un artículo de un prestigiosísimo académico que se llamaba ¿Es prescindible el PSOE? Iba a decir una maldad. Bueno, esto vendría que sea prescindible. Me la guardaré, porque creo que el PSOE solo existe ya en algún medio de comunicación. No, pero quiero decir que es un problema. O sea, yo no sé si el PSOE existe, yo no sé si... Si se lo sirve para hacer daño a España. Pero es verdad que el gran problema de España, no diré que es el PSOE, pero el gran problema de España se condensa en lo que es el Partido Socialista Obrero Español. Y en este momento el Partido Socialista Obrero Español, que no sé si existe como organización, en el sentido de que no sé si existe una voluntad ajena a la del gran líder. Pero es que el gran líder es que todos los presentes en esta mesa, o varios de los presentes en esta mesa, conocemos, sabemos quién es el gran líder y estamos... Yo estoy aterrorizado, porque no existe ningún contrapeso en el Partido Socialista a ese tipo de personas. Pero así yo la pregunta, yo creo que esa pregunta es de hace tiempo, donde sí es prescindible. Yo prescindible... No, era... Almodena me ha entendido. Estaba citando un magnífico artículo de hace muchísimos años de un tal Dalmacio Negro, que era excelente, aunque se equivocó, desgraciadamente. En aquella época, o sea, el partido, si a mí me pedís que diga qué partido es prescindible en estos momentos, diría que Ciudadanos. No tiene hueco. Es prescindible y desde mi punto de vista, y no lo digo con maldad, estorba. Desde el punto de vista de alianzas que puedan ayudar a España, estorba. El Partido Socialista no está en la pregunta de si es prescindible, está en la pregunta de si es malo, de si es letal, de si es nefasto. El Partido Socialista en estos momentos es malo para España. El problema, lo decías, es que no hay contrapesos internos, que Sánchez no tiene contrapesos. Vamos, yo lo último ya es ver a Susana Víaz como repliega velas y como le hace la ola al señor Sánchez con todo lo que está haciendo. No se atreven a nada. Cuando hace un año y medio era todo lo contrario, con lo cual decía y ahora dice lo contrario porque nadie se atreve a decirle nada. De hecho, como muchos blanquean a su PSOE, porque lo que está haciendo de alguna manera es tranquilizar al votante crítico. Jesús Ángel, repito esa encuesta que va totalmente ligada con esto, que estamos debatiendo. ¿Permitirá Sánchez un referéndum separatista para lograr su investidura, su, la suya, lo que le importa, su investidura? No, 905-881-40. Así que votar sí, 905-881-41. Jesús Ángel. Yo votaría el 905-881-41. Pedro Sánchez va a permitir referéndum consultivo, en Cataluña, en el País Vasco y en cualquier región de España que los solicite. Eso lo va a hacer. Esos referéndum consultivos, que generalmente van a ganar los nacionalistas, porque los no nacionalistas directamente ni van a ir a votar, van a ser utilizados como la carta de legitimidad para declarar de nuevo la independencia. Aparte de ese referéndum consultivo, Pedro Sánchez va a ir más allá y va a haber otro referéndum, que también no poco va a ser no consultivo, que va a ser el referéndum de monarquía. Sí, monarquía no. Porque es que estamos hablando que Pedro Sánchez, digamos, que quiere el poder por el poder. Es verdad que quiere el poder por el poder. Pero es que a él le gusta también este Frente Popular. Él se siente cómodo con este Frente Popular. Primero, ¿por qué? Porque una vez roto todas las cuerdas, digamos, con los partidos constitucionalistas, él sabe que con una mayoría pírrica como la que tiene actualmente, puede llegar a acuerdos del gobierno, tanto en España como en el resto de comunidades autónomas como municipios. Es que nos olvidamos que Pedro Sánchez lo que está continuando es los acuerdos que lleva haciendo el Partido Socialista durante más de 20 o 30 años en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, y ahora ha pasado a lo que es la nación. El Partido Socialista desde siempre ha mezclado lo que es el Estado, el gobierno y el partido. Y un ejemplo muy claro es lo que ha pasado en Andalucía. Pero lo vimos con Felipe González, lo vimos con Zapatero, y ahora lo vemos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es verdad que ha dado un paso más al llevar a España a un callejón sin salida a negociar con los nacionalistas, pero también tenemos que pensar. Es lo que Pedro Sánchez quiere, porque a lo mejor Pedro Sánchez está muy cómodo en esta labor de ruptura constitucional, porque estamos hablando de los nacionalistas, pero yo creo que el pacto principal de Pedro Sánchez es con los comunistas, de ruptura del régimen. Los nacionalistas son necesarios para romper el sistema, pero verdaderamente lo que nos estamos jugando es un Estado totalitario o no. No nos estamos jugando ya la Constitución del 78 ni el sistema actual, no, no, no. Nos estamos jugando por un Estado totalitario y sobre todo que el Estado siga vivo, porque metiendo directamente a los enemigos, a la zorra, a cuidar las gallinas, lo que nos podemos encontrar es que una vez nos levantemos nos quedemos sin gallinas. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo España. Y es lo que tiene que reaccionar de una vez por todas los partidos de la derecha. Tienen que dar un golpe de mano, un golpe definitivo para acabar con esta situación, porque lo hablábamos antes en el intermedio. Si los partidos de derecha ahora mismo, o de centro derecha, hubieran pactado, llegado a un acuerdo en las elecciones del 28 de abril, en las elecciones del 10 de noviembre, ahora mismo no tendríamos Pedro Sánchez. Podríamos solucionar el problema de Cataluña, el problema del País Vasco, el problema de Valencia, el problema de cualquier lugar de España, porque habría un gobierno un poco coherente, que respetaría las leyes. Pero si no llegamos a ese acuerdo entre los partidos patrióticos, nunca vamos a solucionar el problema. Y el problema es muy grave. Yo no sé por qué estamos... Nos estamos cansando muchas veces de estar hablando, de ver a Puigdemont, de ver a Torra y ver al otro. Pero claro, esto pasa porque los políticos no están dando la talla y tienen que tener esa generosidad para llegar a acuerdos que sean buenos para España, aunque les perjudique a los partidos. Le quiero preguntar, hoy tenemos dos representantes del Partido Popular, Ana Isabel, que es la responsable de Nuevas Generaciones en Madrid, y tenemos a nuestra compañera que directamente ya, es que estás directamente como diputada, como diputada en la Asamblea de Madrid. Y os quería preguntar, porque vosotros habéis sufrido en primera persona y el resto de personas, y yo lo mencionaba antes, una crítica muy fuerte por el tema de Gürtel. Sigue habiendo una crítica por el tema de Púnica, sigue habiéndola por el tema de Lezo, cosas que a mí me parecen totalmente justificadas. Es decir, ocurre algo, hay indicios, la justicia actúa, pues mira, te aguantas. Y hasta que no se esclarezca, pues te toca lo que te toca. Pero yo no sé qué cara se os queda, Almudena, porque es que, claro, cuando vemos cosas como la que acabamos de ver con el tema de los ERE, 680 millones de euros, toda una cúpula, una cúpula que además era compartida a lo largo de una década, con lo cual realmente es que son varias cúpulas de un Partido Socialista en Andalucía. Que era el partido, porque lo sigue siendo, bueno, ahora tiene marginado a Andalucía Pedro Sánchez, porque consiguió, en un arte de Birle y Birloque, conseguir esa secretaría general. Pero que es el partido hegemónico en número de diputados, es decir, es el corazón del Partido Socialista. Bueno, en estos momentos, de hecho, dota de 26 diputados, nada más y nada menos al Congreso de los Diputados. Esa cúpula que ha sido condenada, ha sido condenada llevándose por delante dos presidentes del Partido Socialista Nacional. 680 millones de euros. Siguen abiertas causas potentísimas, porque solamente se ha juzgado la pieza política. Pero, de hecho, la acusación que lleva el equipo jurídico del Partido Popular allá en Andalucía, habla de que la cifra va a estar más cerca de 1.000 millones que de 680 millones de euros. Y ahora surgen, y leo otro caso, que también surgía esta semana, Fiscalía Anticorrupción, al sindicato hermano, UGT, que siempre ha trabajado de la mano, siempre ha trabajado de la mano del Partido Socialista. De hecho, cuando se sacaban la militancia, se sacaban la militancia de los dos, es decir, se sacaban la militancia del Partido Socialista y se sacaban el carnet de UGT. Bueno, pues el titular que están leyendo, Anticorrupción, pide 7 años de cárcel y una multa millonaria para 5 exaltos cargos andaluces de UGT. ¿Recordarán todos ustedes la famosa fotografía aquella donde había más marisco que personas? O sea, es que las pinzas de las langostas iban de lado a lado y de los bogavantes, y no sabías dónde empezaba el sindicalista y dónde acababa la gamba, ¿no? Era imposible diferenciarlos. Bueno, pues todo eso ha ocurrido en este campo, y les leo la información. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 7 años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los 5 excargos de UGT a Andalucía por la causa de las facturas falsas. Es decir, posearse pero en grado máximo. Venimos del caso de fondos de formación. Hay otro caso judicializado en Extremadura sobre fondos de formación. Exactamente igual, con UGT y con comisiones, con redes de sociedades en las cuales se iban pasando los clientes, las facturas, decían que daban cursos, ahí no había nadie, solamente aparecía el sindicalista para llevárselo crudo. Bueno, todo está plagado, por toda España plagado de escándalos de estos. Vosotras, Almudena, ¿cómo os quedáis? O sea, ¿cómo os quedáis? Lo digo porque vosotras evidentemente tenéis que soportar la presión que se ha ejercido sobre vosotras. Pero, ¿hay algún tipo de presión sobre el Partido Socialista con casos por todas partes? El de los 680 millones, y repito, va a estar mucho más cerca de los 1.000 millones que el de los 680, solo con 680 es el caso más grave cuantitativamente de corrupción democrática que yo recuerdo. En España desde luego, pero que yo recuerdo incluso en el escenario internacional. ¿Y no pasa nada? No, no pasa nada. A ver, a mí no se me cambia la cara, porque soy periodista. Entonces, como soy periodista ya sé cómo funciona esto. Cuando al Partido Popular le acusan de haber trincado 200.000 euros en dos ayuntamientos, muy mal trincaos, y el que la hace la paga, y he sido muy crítica tanto con Gürtel como con Púnica, como con cualquier escándalo de corrupción, el Partido Popular es sistemáticamente criminalizado en los medios. Sistemáticamente. Decenas, centenares de editoriales, de minutos de televisión, de radio, dedicados a 200.000 euros que habían trincado los de Gürtel en Majadón de Pozuelo. Esa es la realidad. Cuando el Partido Socialista se descubre que ha trincao casi 1.000 millones de euros, que ha montado un régimen clientelar en Andalucía, que no hay por dónde cogerlo. Porque ya no es que hayan trincao, es que han falsificado listas de espera, es que tenían cajas fuertes, es que UGT, que es lo mismo que el PSOE, el PSOE es UGT y UGT es el PSOE, es que son indisolubles. El UGT es el factor callejero del PSOE. Son lo mismo que era comisiones obreras e Izquierda Unida. Pues es eso, o al Partido Comunista. No son otra cosa que hacen los medios. ¿Cuánto tiempo ha durado en los medios el escándalo de los ERE? Eso sí que es un escándalo. Vamos a hablar de lo de Chimo Puig, que me siento más solo que la una. Más solo que la una. Esos son los que leemos hoy diario. Y eso es de, perdón la expresión, pero es que es de coña marinera. O sea, un señor repartiendo subvenciones para el hermano, no pasa nada, aparecen ya los socios del hermano, los socios del hermano trabajan para Venezuela. Y dicen, pero ¿esto tiene fin? ¿Algún tipo de freno a la obscenidad? Pero si están incluso llevándose ahora los de Podemos que huyen corriendo a Bolivia, el gentil y este, el jefe de gabinete, el otro, el otro. La culpa, yo creo que el Partido Popular ha cometido errores. Pero el mayor error que ha cometido el Partido Popular es su política de medios. Y ahora lo está pagando. No tengo nada más que decir al respecto. Le voy a dar toda la razón a Jesús Ángel. La política de comunicación ha sido siempre un espanto, un espanto. Yo no tengo ahí nada que decir. El día que entendáis, bueno, tú eres periodista, pero el día que entendáis de qué va esto de la prensa, por cada periodista que salimos de centro derecha hay unos 1.556 de izquierda. Te has quedado corto, ¿eh? Sí, posiblemente me he quedado corto. O sea, este es el tipo, los que salimos de este lado, es que salimos vacunados, no. O sea, tenemos todo el catálogo de vacunas internacionales. A ver, que asuman que somos el 2%. No ha dicho comunicación, no ha dicho política de comunicación, ha dicho política de medios, es mucho más grave. Pero de verdad que el principal pecado del Partido Socialista, siendo eso un horror, y ahí le doy toda la razón a Jesús Ángel Rojo, ha sido el compadreo histórico con el nacionalismo. Y te doy la razón en lo que decías al principio, Almudena. Aquel nacionalismo era otra cosa, parecía que le echabas cuatro alitas, un poco de ketchup, y 10.000 millones. Y parecía que se calmaba. Ahora es separatismo, golpismo y violento. Y es verdad que ahora es una cosa dramática ver lo que está ocurriendo, y quien lo está haciendo es el Partido Socialista, que es un partido traidor a la Constitución y traidoras. Pero hace editoriales únicos en Cataluña, ¿no? Pero el principal problema del Partido Popular fue creerse eso. Y el principal problema de mirar a Rajoy, que yo, justo antes de que le hicieran una moción de censura, en la que a mí, mira, a Rajoy, lo que le pase, problema suyo, y casi voy a dejar ahí la frase, porque bastante daño nos hizo ya. Ahora, que justo antes de que lo ahorcara un PNV, al que le había regalado los presupuestos, fuera capaz de definirlo como partido leal, dice exactamente usted en qué momento derrapó mentalmente. Partido Nacionalista Vasco. ¿Y usted qué leía? Partido Patriota Español. Pues de verdad, vaya otra vez al oculista. O sea, ¿cómo puede ser leal un partido que se llama Partido Nacionalista Vasco? Partido Racista, por cierto. Carca, Casposo, o sea, todos los calificativos que ustedes quieran. Pero la diferencia de trato que los medios de comunicación dan al Partido Popular o al resto de formaciones políticas, que es a donde yo quería ir, es mérito único y absoluto del Partido Popular. Exactamente. Porque yo siempre digo, el 95% de mis compañeros son de izquierdas, el 4% de extrema izquierda y el resto somos los vetados por el Partido Popular. Y el resto odian a la derecha. Efectivamente, sí. Y aparte, luego los medios que ayudan al Partido Popular, seguro que luego los perjudican directamente. Sí, sí. No, pero hay que decirlo. Porosado, plaf, plaf. Yo sí quiero... Y a nosotros los recompensas. Me lanza el que estoy convencida de que los tiempos han cambiado, ¿no? De que es verdad que hay mucho que hacer, hay mucho que construir y que efectivamente con tantos años... Bueno, no, ha cambiado porque tenemos una nueva dirección nacional. Como diría un sindicalista andaluz y UGT, una jarta os queda, ¿eh? Claro, pero bueno, tenemos una nueva dirección nacional en un nuevo congreso que viene muy vinculado, Carlos, a lo que decías de la corrupción, ¿no? Yo os voy a decir un dato y es que, porque es verdad que cuando hablamos de los 680 millones, parece que la gente no... Cuando hablamos de cifras grandes, la gente no lo entiende. Nosotros en Nuevas Zonas Hacenas hemos hecho un cálculo y es que tocamos a 15 euros por español. Por tanto, estas Navidades vamos a estar repartiendo un billete de estos 15 euros a todos los españoles que nos corresponde y los seres que esta gente nos ha defraudado y que no devuelven. Cuando coge alguno de estos se va a comprar con él. Entonces... ¿A cuánto está la gamba? Es lamentable. Y luego es verdad que la doble vara de medir, pues es muy diferente, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado este escándalo en los medios? ¿Cuánto tiempo, cuánto han tardado en pasar página? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad lleva? Porque es verdad que a nosotros... ¿Qué exigencia de responsabilidad le han hecho a Pedro Sánchez? Exacto. O sea, Manero Rajoy, que a mí es descriptible el cariño que le tengo, lo digo con toda la ironía, pero, oye, le costó un gobierno que era nuestro gobierno. Es decir, y digo nuestro, no de determinados votantes, sino nuestro de los españoles. Era el gobierno elegido democráticamente por los españoles. Y se cargaron un gobierno, y lo ha dicho perfectamente Almudena, por una sentencia que es verdad, pero que no fue en clave penal a efectos del Partido Popular, sí de los condenados penalmente, pero en el caso del Partido Popular fue a título civil, por responsabilidad civil, a título lucrativo por 200.000 euros. O sea, esa fue la exigencia. Exacto. Y no hubo condena porque no era materia penal. Y aquello costó un gobierno. Y ahora este señor, con dos presidentes del Partido Socialista condenado, dice, pero no se lo han llevado. Bueno... Mire, el que no me lo he llevado ha sido yo. Y sus ministras formaban parte de ese consejo de gobierno de Ana Lucía. Carmen Calvo. En el que... Y Montero posteriormente. Exacto. Y luego el marido de Susana Díaz, cuántos contratos de trabajo no ha tenido con UGT, ¿no? O sea, quiero decir, que la bola... Y nadie asume responsabilidades. Y no pasa absolutamente nada. Pero aquí el problema es que solo asume responsabilidades el PP. Porque también, oye, yo he leído hace nada en OK Diario que el tesorero de Podemos acompañó a Pablo Yerene a comprar billatinaja. Ah, qué bien los temas. Bueno, sigo. Jordi Puyol. Oye, la familia Puyol. Que eso no era una familia. Era una banda organizada para delinquir. Y se sigue hablando de eso, de los Puyol. Pero por eso, pero hace poco... Pero ¿y qué pasa con Izquierda Unida cuando no paga Hacienda? O cuando Echenique contrata... No importa. El escándalo más grande de Europa Occidental seguramente ha tenido la cuantía, que ha sido el de los seres, casi mil millones de euros, y ha durado una tarde y media. Es decir, no vamos a hacer leña del diputado caído. No, perdón. Pero quiero decir que es verdad, la política de medios del Partido Popular fue nefasta hasta tal punto que es que entregó todos los medios a la izquierda. Y esto tiene unos efectos prácticos, porque vosotros podéis hacer esto que me parece muy bien. De repartir los billetes de 15 euros, que es lo que le han robado a cada español. Yo tengo un grupo de amigos de izquierdas, que son fundamentalmente los que tienen muchísimo dinero, y luego tengo un grupo de amigos de toda la vida, más o menos, digamos que de derechas, que son más o menos clase media, gente de curra, normales, tal. Bien, y entonces hace poco en el grupo de izquierdas no planteó, por ejemplo, las mansiones de la CELA, porque nadie sabría nada al respecto, pero me sorprendió ver que en el grupo, entre comillas, de derechas... ¿Y qué te dicen estos? ¿Qué te dicen? El grupo de derechas sencillamente ignoraban, en pleno escándalo por la ocultación por parte de la ministra CELA de todas sus mansiones en Verango, en Quechua, etc., sencillamente lo desconocían. Porque claro, los que estamos interesados en política, a nosotros nos pasa, a todos los que estamos aquí nos pasa algo, que podemos ser más de un lado que de otro, pero intentamos conocer todo lo que ocurre en todos los espectros políticos. Sin embargo, quien solo se informa, me es igual, por Telecinco, por La Sexta, por Antena 3, y no digamos por Televisión Española, sencillamente desconoce todo lo que nosotros estamos analizando. Lo desconoce, somos una minoría. Entonces, la batalla, a mí me parece muy bien, los de los 15 euros, pero hay tres batallas, que es tres batallas, y no te preocupes, Carlos, que solo las cito y no las desarrollo, tres batallas, que es la primera, la moral. Ya está bien de conceder la primacía moral y la superioridad moral a la izquierda. La segunda, desde luego, la batalla de los medios. Sencillamente, no existen medios que defiendan las posiciones de la izquierda. Bueno, y en tercer lugar, la ideológica. Pero así no me niegues, no me niegues, que tenemos un presidente en el Partido Popular, desde hace escasamente un año, con todas las elecciones de por medio, que precisamente está trabajando en esas tres líneas en las que estás trabajando. Un poco desdibujado. Dile de mi parte, con todo el cariño del mundo, que tome un poco de vitaminas, porque en este momento se necesita que esté más fuerte y más dibujado. Y hablando de la batalla ideológica, José Ángeles, que la está dando con sus libros. ¿Qué tal está? Pues sí, hombre, la verdad que lo que ha dicho Asís es verdad. La batalla de los medios de comunicación, la batalla cultural, la batalla es tan importante que el Partido Socialista ha podido blanquear la imagen, por ejemplo, de señor Santiago Carrillo, de señor Felipe González, de señor Zapatero, y está blanqueando la imagen del señor Pedro Sánchez. De señor Pedro Sánchez, muy poca gente sabe, a lo mejor, todo lo que hemos hablado aquí, como bien tú has dicho, pero no sé si hay razón, porque la capacidad de alcance de los medios dominados por la izquierda es brutal comparado con la capacidad de alcance de los medios de centro-derecha. Entonces, estamos viviendo en un estado de opinión pública. Mientras no nos demos cuenta que es la opinión pública la que pone y quita gobiernos, pues lógicamente tenemos que pensar cómo llegamos a esa opinión pública, pues por los medios de comunicación, por la batalla cultural, y todas esas batallas se han ido rendiendo las banderas, dejando a la izquierda constantemente que vaya avanzando. En las universidades también pasa, el control es absoluto de la izquierda. Entonces, si domina la izquierda la educación desde primaria hasta la universitaria, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues está muy claro... Y las asociaciones en las calles, que están todas controladas... Bueno, porque la izquierda es más colectivista y entonces sabe integrarse muy bien en ese... No, si lo dijo Ño Garrejón, cuando salgamos del poder tenemos que quedarnos incrustados en todas esas asociaciones, agarrados, hay como garrapatas, para cobrar y para intoxicar. Y ese es el problema, la política de subvención que tenemos en este país. Sí, que ha llevado el Partido Popular también, que ha sido, ha llevado y en ningún momento lo ha variado. Bueno, precisamente Esperanza Aguirre acabó con mucha desarmadura y esas subvenciones. Bueno, por ejemplo, estamos hablando del FRAC, por ejemplo, con el Río Gallalón y Ana Botella, recibían más de un millón de euros en subvenciones. El FRAC, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid, que su líder o su presidente, pues fue una de las manos derechas de la señora Carmena. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mientras no cojamos y empecemos a decir la educación, hay que dar otro tipo de educación. En las universidades no puede ser que esté controlado por pensamientos comunistas, ya ni siquiera socialistas. Y los medios de comunicación, ¿cuáles son los principales líderes ahora mismo que tienen, digamos, las televisiones de mayor alcance? Un señor que se llama el señor Ferreras, el otro, el Guayomi, el de la moto, que son unas personas que tienen un pensamiento marxista-leninista. Por lo tanto, si sale un escándalo como el de los seres, no esperes que ahí hablen de lo que han sido los seres. Van a estar hablando, precisamente para taparlo, del gaso Gürtel y de cualquier tontería que salga del Partido Popular, porque lo llevan en el ADN. Y en Cataluña, TV3... Que si llegaran a hablar que Esperanza Aguirre había pisado un paso de cebra el día de... En Cataluña, lo había dicho yo, TV3, TV3, que sé que les fastidia que les digas TV. Bueno, pues en Cataluña, TV3. TV3, regada, con dinero por todas partes, y que es complicado ver un sumario de materia separatista donde no aparezca su nombre citado. Pero bueno, pero vamos, les repito, la encuesta que tenemos lanzada, y sí, vamos con Chimo Puig. ¿Permitirá Sánchez un referéndum separatista para lograr su investidura? Si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Atención a una de las últimas noticias que sacábamos en Oqui Diario sobre este asunto, sobre lo que está ocurriendo, con la lluvia de subvenciones decretadas por el propio gobierno de Chimo Puig, a las empresas en las cuales está su hermano, Francis Puig. Bueno, Chimo Puig dio subvenciones a su hermano después de que un testigo alertara del fraude en mayo de 2018. Pero yo les voy a leer un hilo, el otro día, no sé, debía estar así con cinco minutos libres, y dije, me va a poner en Twitter a recuperar algunos, no son todos, algunos de los titulares que hemos sacado. Y simplemente les pido a ustedes que hagan el ejercicio de pensar, si esto que yo voy a decir fuese de alguien del Partido Popular, de alguien de Vox, de alguien de Ciudadanos, ¿cuánto tiempo tardaba su cabeza en salir rodando? Pero vamos, escaleras abajo, ¿vale? Vamos para Bingo. Los socios de la familia de Chimo Puig hacen caja como asesores y productores de la dictadura venezolana. La empresa de la familia de Chimo Puig se llevaron 200.000, las empresas de la familia de Chimo Puig se llevaron 200.000 euros públicos inventándose empleos falsos. Siguiente, Chimo Puig concedió personalmente subvenciones y licencias a sus hermanos siendo alcalde de Morella. La siguiente, las empresas del hermano de Chimo Puig reciben otros 100.000 euros públicos de Torra en plena investigación. La siguiente, otra corruptela de familia de Chimo Puig cargaban sus sueldos de la empresa familiar alienatea catalana y valenciana a la vez. Siguiente, Chimo Puig participó en la votación que perdonó 1,3 millones públicos al diario del que es socio. Siguiente, Chimo Puig obtuvo 11.000 euros en dividendos con su diario al que salvó con dinero público. Siguiente, Torra perdonó 9,2 millones públicos al diario del que es accionista Chimo Puig. Siguiente, el escándalo de los pagos de la familia Puig se dispara, el presidente valenciano les pagó 850.000 euros. Siguiente, bueno, casi lo voy a dejar ahí. ¿Esto lo habría aguantado alguien de algún otro partido que no fuera del Partido Socialista? Solo el primer titular que has dado, imagínate, Isabel Díaz Ayuso da subvenciones a su hermano. Ya está todo dicho. ¿Qué pasaría? ¿Ya está dicho? Pero también tienes que ver una cosa, para que veas la importancia que da el Partido Socialista a los suyos, a sus medios afines, hasta el punto de que una empresa que estaba totalmente quebrada, como la del hermano Chimo Puig, pues una vez que ganó el hermano, ahora mismo está en beneficios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al final el Partido Socialista, a los suyos, les apoya, les ayuda, y pase lo que pase, siempre van a estar con ellos. Vamos, que creen en la familia. Exactamente. Ellos son una gran familia. Es un extraño concepto de la familia. La familia se importa. A mí lo que me sorprende es esta aberración, porque todos los escándalos de corrupción del Partido Socialista tienen que ver con los desempleados, con el empleo, con el fraude en la contratación, y que no pase absolutamente nada, ¿no? Con los índices de desempleo que tiene este país, con el índice de desempleo juvenil que tiene este país, y que no pase absolutamente nada cuando estos señores se dedican a defraudar, utilizando el empleo, la formación para el empleo, en fin, y que no pase absolutamente nada. Es increíble. Exacto, exacto. De la Unión Europea. En los países con más paro, en Europa Occidental, el mayor fraude se comete precisamente con los fondos destinados a apalear los efectos del paro. De todas formas, ¿por qué no pasa absolutamente nada? ¿Por qué no cogen los partidos de la oposición en Valencia y montan un lío en los medios de comunicación, convocan a la prensa, se manifiestan, etcétera? No pasa absolutamente nada, porque quien tiene que hacer que pase, tampoco hace nada para que pase. Bueno, aquí yo tengo que decir que el Partido Popular, de hecho, lo ha llevado a los tribunales, la acusación es del Partido Popular, sí que lo está moviendo, pero el problema es lo que tú comentabas hace un momento, Jesús Ángel, que al final tú esto tienes que escalarlo a otros medios, tienes que conseguir que otros medios, que no sean solo tú, te mantengan esto. Entonces, sí, algunos estamos en una cruzada porque nosotros hemos sacado tanto lo de un lado como lo del otro lado. El otro día éramos nosotros los que sacábamos Raquel González, la presidenta del Partido Popular en Vizcaya, la que se sacaba una foto brindando con una persona que ni siquiera es bilduetarra. Yo negocio Celaya, que es con la que brindaba, estaba en la mesa nacional de Erri Batasuna. Erri Batasuna es banda terrorista, está declarada banda terrorista porque era parte de ETA, y allí brindaba. Y los que hemos cargado contra ella hemos sido nosotros en lo que hay diario, porque nos da olímpicamente lo mismo si lo hace Iván Espinos a los monteros reuniéndose o riéndole las gracias a Pablo Iglesias, o si lo hace Raquel González, el Partido Popular en Vizcaya, brindando, pues sacamos las informaciones que nos llegan. Las sacamos. ¿Cuál es el problema? Que hay un tope. Tú llegas a determinados medios en los cuales hay un filtro. Y en ese filtro las de un lado se caen y las del otro lado se multiplican por mil. Yo, casos como lo que le han pasado, y eso lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, o sea, lo que le ha pasado al Partido Popular con instrucciones abiertas entre el 7 y el 8, que siguen algunas de ellas abiertas todavía. Que un Estado diga que mantiene las garantías, yo cada vez que les veo a los separatistas quejarse de garantías jurídicas, con ellos ha sido escrupuloso, ¿no? Lo siguiente, lo que no se han respetado las garantías jurídicas son para determinadas personas que han tenido sumarios abiertos uno tras otro a lo largo de 10, 12 años. Pero ¿cómo puedes tener sumarios abiertos durante 12 años y seguir justificando? Necesito más tiempo para investigar. Mire, si usted necesita más tiempo para investigar, lo que no necesita la carrera judicial es a un inepto como usted. Porque no es posible que nadie pueda tener a una persona sometida a una acusación de culpabilidad sin pruebas contundentes durante 6 años, 8 años, 10 años, 12 años. Es una aberración. ¿Y por qué no se cambió la ley? No, 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 a mí no me lo digas. Si se cambió la ley para reducir y da igual. Acuérdate que se cambió la ley, la cambió el ministro Gallardón de Justicia para que en agosto también fueran hábiles los tribunales. ¿Alguien ha visto un juicio en agosto? Nos están viendo en la comunidad valenciana. Caso más llamativo que el de Paco Camps. Ah, ya pues no, bueno, bueno, bueno. O sea, y lleva torturados del 7-8. Dices, oye, a mí, pero si le encuentran algo que lo condenen. Pero de verdad, que lo cuelguen del palo mayor. Pero no puedes tener a una persona desde el año 8, que qué, de verdad, que vamos a entrar en el año 20. Lo que se ha hecho con los líderes del Partido Popular en Valencia, y estoy pensando en Rita Barbera y en Paco Camps, es que no tiene nombre. Es que clama de verdad al cielo a Rita, es que le ha costado la vida. La acusación era 1.000 euros. Efectivamente, 1.000 euros de pitufeo. Y ahora anda que no nos estamos enterando de pitufeos, ¿eh? Al por mayor. El testigo que lo denunció, una de las noticias que sacábamos, sobre lo de Chimo Puig, ya ha denunciado que el hermano tiene montado una red de captación. De pitufeo. Exacto, de pitufeo de subvenciones. De subvenciones inferiores a 60.000 euros. Y esta testigo, por cierto, la frase que les pilló, hablando en la empresa donde estaba Francis Puig, y donde estaba la otra persona, que era su ex marido, la frase fue, cuando llegue Chimo Puig al gobierno, nos vamos a forrar. Con el verbo forrar. ¿Te acuerdas a Zaplana durante años que le perseguían por una conversación que luego ni siquiera es real, cuando se supone que dijo, estoy en política para forrarme? Pues es que ese es el problema que estamos teniendo. El doble rasero total y absoluto, de verdad. No, eso ya está. Pero que, yo insisto, es culpa nuestra. Sí, pero bueno, yo, o sea, quiero decir, eso ya está. ¿Qué se puede hacer ahora? Ahora, no digo para proteger o no a unos determinados políticos, sino para que a la opinión pública le llegue la realidad. Y la realidad no es que sean unos mejores que otros o no, pero la realidad es que el mayor escándalo de Europa Occidental, que es el de los seres, tiene menos atención pública y menos repercusión que el que una señora pague 1.000 euros por una campaña de promoción pública. Pero, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo el Partido Popular puede permitir que el partido más corrupto de Europa, y si no del mundo, que es el Partido Socialista, un partido que tiene una historia criminal que hay que dejarla aparte, que ha hecho crímenes de Estado, que los casos de corrupción se han multiplicado por miles, por miles, que es el partido más corrupto junto al señor Puyol de toda España? ¿Cómo permitís que vengan a daros lecciones de corrupción? Yo no lo permito, yo que voy a permitir. Pero bueno, es que yo lo he visto, he visto a líderes del Partido Popular, incluso en debates de gobierno... No, no se lo consentimos tampoco. Pero yo he visto cómo llegaban los socialistas, el de Podemos, y le empezaban a hablar de corrupción y se echaban para atrás, digo, pero es increíble. Pero es que es verdad que... Pues Podemos a la vuelta a la publicidad. Oye, tesorero con 4.000 euros en B. Por cierto, el tesorero es la misma persona que aparecía en la fotografía de la compra de la mansión de Galapagar. Y me pregunto yo, es que debo estar en una fase muy malvada, me pregunto yo, ¿qué hace un tesorero del partido comprando una vivienda particular? ¿O él la compra una vivienda particular? Esto es un poco extraño, ¿no hay una confusión? El carbón. El carbón. Oye, y luego resulta que descubrimos que resulta que recibe 4.000 euros en B. ¿Cuándo y quién sacó esa foto hace muchísimo tiempo? Justo cuando se produjo la compra de la vivienda. ¿A vosotros? Ni lo tengo. Dejo que lo digas tú. Ok Diario sacó esa foto cuando se produjo la compra de la vivienda. Y ahora, muchísimo tiempo después, estamos sorprendiéndonos de que estaba allí el tesorero. Si ya lo sabíamos, lo que pasa es que no se había enterado el mundo. El tesorero. Yo lo que diría es, fíjate, por las inmobiliarias de Galapagar. Que me vas a fastidiar la publicidad. Almodena. Iría preguntando. A publicidad y volvemos. Ahora te doy la palabra. Volvemos en 4 minutos. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu oscuro cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti dando la cara por ti. Dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extractor. Bueno, antes de que vayamos con ese escándalo que tiene Podemos, Podemos que toda la vida fue acusando a todos, tú eres el más corrupto de no sé qué, tú eres el más facha de no sé cuál, tú eres el partido más corrupto de toda Europa. Bueno, pues ahora resulta que descubrimos que utiliza poco menos que como esclavos a los escoltas y descubrimos, caso que por cierto ya está judicializado, y descubrimos que a raíz de lo que ocurrió precisamente por la escolta resulta que ha habido otros cargos y, oh, qué casualidad, del servicio jurídico que empiezan a hablar y dicen, no, oiga, es que a nosotros nos echaron y nos echaron directamente cuando empezamos a denunciar que había determinadas cuestiones en materia de financiación del partido que olían a ilegalidad. Y se ha montado la parda y nunca mejor dicho. Bueno, pues en esa situación hemos llegado a una noticia que luego les vamos a mostrar, que es la noticia famosa de que el tesorero cobraba en B. Cobraba en B, el tesorero, ¿se acuerdan ustedes? Bárcenas, tesorero. Bueno, ocurrirá lo mismo ahora con el tesorero de Podemos, a que ustedes no saben ni el nombre. Ah, pequeña cuestión, ¿verdad?, de no hacerle publicidad. Bueno, pues el tesorero, 4.000 euros. Les digo la encuesta que les tenemos lanzada para todos ustedes. ¿Permitirá Sánchez un referéndum separatista para lograr su investidura? Si consideran que no, 9,05, 80, 81, 40. Si consideran que sí, 9,05, 80, 81, 41. Pero, pero, antes de ir con Podemos, no me resisto a dar este pequeño total. Total son estas piezas que mostramos en las cuales aparece vídeo y audio. Bueno, un total de Chimo Puig, de Chimo Puig. Negando que pagara al The Guardian para una promo, para hacerse publicidad. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa historia epónica de que iba? De que se pagaba con dinero público para obtener determinadas campañas de imagen. ¿Cómo le llamamos a esto, señor Chimo Puig? Respecto a lo que usted plantea, es simplemente decirle que es absolutamente falso lo de la entrevista pagada. Es falso. Punto final. No hay las campañas de autobombo del pasado. Lo que estamos haciendo son campañas que tienen que ver con aquello que es fundamental para el interés general. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. Porque la ley valenciana, la comunidad institucional del 18, blinda este uso como herramienta de todo asiento. Bueno, ¿dónde salió el public reportaje en The Guardian? Bueno, ¿quién es el que ha salido a decir, no, no, que lo cobramos? ¿The Guardian? Pequeño problema, como no le podía apretar las turcas a The Guardian, ha salido The Guardian. Y The Guardian ha dicho, no, perdón, 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 que sí, que sí. Claro que lo cobramos. Si era una publi. Esto era un contenido, literalmente, un contenido publicitario. ¿Cuánto pagó aquí el amigo? 43.000 euros. Oye, no está mal, ¿eh? Pero además de mentir, lo que está diciendo es, a ver, cuando la derecha roba, roba. Cuando nosotros robamos, no. Es otra cosa, es otra cosa, exacto, exacto. Quiero decir, claro, cuando ustedes pagan por aquella, se hagan una entrevista de LOA, lo que están haciendo es prevaricar. Cuando yo lo hago, lo que estoy sirviendo es al interés público y de mi región. Es una vergüenza, miente. O sea, por mentiras muchísimo más suaves, han tenido que dimitir muchísimos mandatarios. No solo es una desviación más que discutible de fondos públicos, sino que es una mentira reiterada y en sede parlamentaria. Es que tendría que irse este señor y a partir de ahí empezar a discutir. Y no sucede nada porque esto, ¿dónde está teniendo repercusión esto, Carlos? Porque es que yo últimamente estoy de Navidad y casi solo te leo. Tú estás empeñado en frustrarme, ¿no? Antes de Navidades. Pero él no decía que lo que estaba haciendo no era autobombo, sino promocionando a la comunidad valenciana. En interés general. No, eso es lo que decía en su respuesta. Hay una cosa que podemos descartar, que The Guardian se interesara por él. Porque entonces querría decir que algún periodista estaba totalmente zumbado. La economía valenciana no lo sé, pero la economía de los Puig está vallando. Él argumentó que estaba promocionando lo que es la comunidad valenciana porque hay muchísimos ingleses que lógicamente van de vacaciones y que es interesante que supieran cómo estaba aquella región. Y no se le ocurría otra forma de promocionarlo que una entrevista a él. Pero aprovechó también para meterse con el PP. Porque iban todos a la comunidad valenciana a verle a él. Nada más llegar no preguntaban por las playas, no le decían, ¿dónde está Chimo Puig? Quiero verlo. Por favor, una foto con él. Yo soy inglés y la promoción de Valencia es Chimo Puig y es que no vuelvo a Valencia jamás. O sea, es que me voy a... Tiene que dimitir. O sea, un presidente de una comunidad autónoma... Ya, pero porque es del Partido Socialista y porque no tienen vergüenza. Porque un señor, presidente de la comunidad... Eso sí que es cierto, no tienen ningún tipo de complejo. Pero ninguna, o sea, es que él con toda la cara llega y dice eso es mentira, era por interés general. Oye, a ser un poco malo, es que los complejos se los dejaron a otro partido, que es más cercano a vosotros. Va a ser un poco malo. Había una visita famosa de una congresista demócrata... No nos verás a nosotras muy acomplejadas, Carlos. Pues no me creas, a nosotras no nos verás muy acomplejadas precisamente. Te voy a decir una cosa, Carlos. En estos momentos no hay partido más acomplejado que el PSOE, acomplejado con los de Podemos. Pensadlo un momento. Mari Complejines hoy vive en el PSOE. Hay una visita famosa de una política americana a Cuba, horrorizada, cuando descubrió que a los disidentes políticos anticastristas, anticomunistas, les aplicaban electroshocks y entonces un compañero de delegación democrática dijo pero los electroshocks comunistas no tienen nada que ver con los electroshocks capitalistas. Pues esto es lo que dice Chimo Butch. O sea, cuando ustedes pagan a la prensa es una prevaricación y cuando yo lo hago me debo al interés público. No, es una vergüenza y tenemos mucha tarea que hacer. Repito, no para que llegue el mensaje de unos o de otros, sino para que la opinión pública vuelva a tener lo que tenía en la transición. Cada medio de comunicación daba una opinión distinta sobre los mismos hechos. Ahora no ocurre eso. Ahora lo que ocurre es que la mayoría de la población sencillamente no tiene acceso a todos los casos de corrupción de la izquierda española o del nacionalismo. Pues vamos con los reyes de la bula mediática. Con el Partido Socialista meterse es prácticamente imposible. Con quien es imposible es con Podemos. A ver, nosotros lo hacemos, pero parece que entras en una especie de estrato social marginado, tinado. O sea, pasas de arriba a abajo, desapareces del mapa, si tocas a los señores de Podemos. Bueno, yo les leo la noticia que la sacábamos el otro día en Ocidiario. El tesoro de Podemos cobra 4.000 euros en B al año en sobresueldos. Se mostraban los documentos, se mostraban las pruebas, tampoco sé si va a ocurrir nada. Ya tenemos directamente un equipo jurídico despedido, despedido por ellos, por Pablo Iglesias, por Irene Montero, que lo han echado porque directamente afirma que las cosas que ha visto ahí dentro apuntan a financiación ilegal del partido. Que apuntan a una utilización de recursos laborales que no se debería haber hecho bajo ninguno de los conceptos de esa manera. Hay una denuncia de una persona, de una escolta, que directamente dice que es que se lo utilizaba y se le decía, no, no, vente antes de tu jornada laboral, te vas al coche en plena helada, lo calientas para que lleguen los marqueses de bala a pagar y entren calentitos al coche. De verdad, o sea, son cosas que ya ni tan siquiera por una cuestión laboral, sino por una cuestión de decencia y de moral. No puedes tratar así a la gente, que a esa misma persona la enviaban a recoger a los invitados, que tenía que volver con ellos fuera del horario. Bueno, cálculo el número de horas extra que le deberían haber pagado y el dinero equivalente a esas horas extra suponía 30.000 euros. Pero, ¿qué estaban haciendo con esta persona? Han aparecido más gente denunciando y los principales, de verdad, los del equipo jurídico, dos personas. ¿Cómo ha reaccionado Podemos? Contra uno de ellos, atención a la explicación, porque han dicho, no, 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 es que es una persona que acosaba sexualmente a otra persona de Podemos. Madre mía. Entonces, claro, opción 1, opción A, opción B. Opción A, ustedes sabían que había un caso de acoso sexual y lo han tapado en el partido. Enhorabuena, Pablo Iglesias, uno por su moral y dos por su capacidad de invención de disculpas estúpidas. Opción B, es mentira. Pero entonces tenemos que darle credibilidad a este señor en lo que está diciendo, de que ustedes tienen una financiación B. Yo simplemente voy a dar un pequeño, bueno, por cierto, la otra persona despedida, es una chica, es una mujer, de la cual no han dicho que acosara a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra persona, las denuncias que ha hecho las mismas, valen, no valen, ya no me entero de nada. Yo, simplemente una cuestión, si mira usted las últimas cuentas, depositadas son las de los años 16 y 17, en la parte de transparencia que tiene la página web de Podemos. Verán un movimiento, un salto de cifras muy curioso, porque salta un millón de euros, 10.000 arriba, 10.000 abajo, pero salta un millón de euros de un concepto al otro en un año. Primero aparecen donaciones, claro, algún tesorero debía estar despistado tanto contar sus billetes en B y debía estar despistado porque lo primero que mira el Tribunal de Cuentas son las donaciones, especialmente después de todo lo que ha ocurrido, con el Partido Popular, para arriba y para abajo. Lo primero que mira, lo primero que se fija, las donaciones. Pues ahí había, de verdad, 10.000 euros abajo, 10.000 euros arriba, había un millón de euros. De pronto, ¡paf!, desaparecen un año. ¿Dónde reaparece, ¡paf!, el millón, 10.000 euros arriba, 10.000 euros abajo? En el de cuotas de los militantes. Solamente hay un pequeño problema, las cuotas de los militantes no están exigidas en Podemos. Entonces, o de pronto han amanecido todos y han dicho, quiero pagar a Pablo Iglesias, quiero pagarle la cuota, no me la pide nadie, pero voy a ir corriendo a pagarlo, ni barra de pan, ni café con leche, ni llevar a los niños al cole, quiero pagar mi cuota. Casualmente, el millón que desaparece de un lado, aparece en el otro lado. Arte de magia, ¡paf!, ya está, cuadradas las finanzas. Hombre, hay cositas, hay un tanto extrañas, que sería conveniente que a lo mejor algún organismo judicial empezase a mirarlo, ya que tienen tanto, y me parece de maravilla, tanto deseo de encontrar dentro del resto, oye, a lo mejor en Podemos pueden empezar a experimentar ustedes una experiencia religiosa, que decía el otro. Digo yo que la Fiscalía Anticorrupción también podría aquí meter mano, ¿no?, al tema. Empezar a mirar lo que pasa. Claro, a ver si todo va a ser el Partido Popular. Permíteme solo un segundo, Ana, pero yo de verdad quiero preguntarle al tesorero de Podemos si acompañaba a cualquier dirigente su formación cuando se compraba una vivienda. Porque yo tengo un mosqueo, después de darme un paseo por las inmobiliarias de Galapagar, con lo del tesorero acompañando la vivienda, que ahí lo dejo. No, Carlos, lo que a mí me sorprende de toda esta historia es que, y no es justificar la corrupción ni muchísimo menos, pero estos señores que se han erigido y ocupan los escaños que ocupan precisamente por encabezar un discurso contra la corrupción, incurran en estas viejas prácticas y que sean ellos los que ponen en práctica cosas que otros ya hemos cambiado y que, desde luego, estamos condenando. Y que, sin embargo, estos señores llegan con ese discurso y tienen esa demagogia de llegar y, en cuanto tienen su escaño, hacer todo aquello que dijeron que no iban a hacer. ¿No? Que sentarse en el coche oficial, tener la escolta, tener protegido, Galapagar para que nadie les entre, tener sirvientes, en fin, todo eso, que, desde luego, ese discurso del pisito de 40 metros cuadrados de Vallecas, desde luego, no encaja ni cuadra. Pero, además de eso que estaba contando, es decir, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero de lo que estamos hablando es de puro encubrimiento de cifras y de ingresos. Lo malo es que lo que está saliendo ahora, la información que está saliendo desde dentro de Podemos por parte de los abogados coincide perfectamente con lo que algunos decíamos hace varios años, porque en aquella primera campaña de crowdfunding, en aquella primera campaña de crowdfunding, nos encontramos con que había personas que estaban donando mucho más dinero que lo que ganaban anualmente, por ejemplo, personas que no tenían ingresos y que, sin embargo, donaban varios... Olía a Melo en Funding. Quiero decir que... Así es, eso, yo, una anécdota, cuando las primeras elecciones en las que Podemos se presentaban, las europeas, no me acuerdo el año, 2015, las europeas que se presentaban, todos en los colegios electorales, todos sus interventores aparecían con sus creenciales, sus carpetitas, todo eso, quienes trabajamos en los partidos políticos sabemos que tiene un coste muy elevado. Vimos surgir nuevos partidos, como cuando surgió UPyD o cuando han ido surgiendo otros partidos que humildemente tenían el material que podían tener. Solo los grandes partidos teníamos capacidad porque teníamos ingresos, por estar institucionalizados para poder hacer eso. Sin embargo, Podemos ya desde ese momento, todos nos preguntamos, ¿de dónde saca Podemos el dinero? ¿De dónde lo saca? Y todavía nadie lo ha contestado a la pregunta. Daniel de Frutos, esta es la persona en cuestión y esta es la fotografía que mostramos en OK Diario en su momento, cuando se compró, de hecho, cuando salían de la notaría. Y fíjense en el pequeño detalle, porque la verdad es que o le tienen mucho cariño o le tienen muy controlado, porque es que lo llevan agarrado. O sea, no sé, es que tanto cariño ya llama la atención, a ver si hay brazos por todos los lados, lo llevan ahí en medio. ¿Será un secuestro, Carlos? No lo sé, y aquí, Daniel de Frutos, el tesoro de Podemos, estuvo en la firma de la compra del casoplón de Iglesias y Montero, y ahí estuvo acompañándoles. O le tienen una confianza tremenda, o le tienen un cariño sideral, o algo pasa aquí. Lo que quiero decir es que lo que decían ahí los datos es que no se trata de que esto se haya convertido en casta o que de repente hayan incurrido en determinadas irregularidades. Es que las irregularidades, los indicios de irregularidades de Podemos son desde el principio. Los comportamientos señoritingos y de golfería se están dando desde el principio. Es más, se están dando tanto en financiación como en defraudación de cuotas a la sociedad social, por ejemplo, se están dando desde antes de que se fundara el propio partido Podemos por parte de Pablo Iglesias. Tú has escrito un libro sobre el proceso fundacional, cómo nació, los planteamientos de Podemos. Hay que recordar una historia, y es que gran parte de los pagos que recibieron a través de una fundación que se llamaba CEPS, estaba Pablo Iglesias, estaba Íñigo Rejón, que además, Íñigo Rejón, el moderadito, luego saltó a celar y lo seguía haciendo a través de otra. Y dice, pero bueno, quieto ya, de verdad, qué ansia por el dinero. Recibían esos pagos y fue justo antes de la fundación de Podemos. Pero luego, oh, qué casualidad, pagos, por cierto, que superaron los 5 millones de euros, según han publicado varios medios. Qué casualidad, todos los que recibían esos pagos, todos estuvieron en la fundación. Hombre, yo, pensando mal, dices, oye, a lo mejor la forma de sortear el delito de financiación ilegal, que por cierto se instauró en el 15, y por cierto en etapa del Partido Popular, y se introdujo en el Código Penal, oye, a lo mejor la fórmula por la que optaron fue, oye, vamos a hacer una cosa, lo recibimos justo antes, digo, es una hipótesis, señores de la Fiscalía, no se activen tan rápido, oiga, a lo mejor lo recibimos antes y así eludimos el delito de financiación ilegal porque todavía no hay partido. Y la famosa beca de Rejón, aparte de ser falsa, aparte de haber sido sancionada con ella, es que la esencia de ese tema no es eso, no se trata de que Rejón le diera un dinero indebidamente, sino que Rejón fue contratado, le propuso a Iglesias que viniera a ser coordinador de la campaña del partido, y en ese momento no le podía pagar. ¿Cómo le pagó? Descolgó el teléfono, llamó a su amigo, hoy diputado, en la Universidad de Magalhães y le dijo, oye, ¿tienes algo para pagar la campaña del coordinador de Podemos? Eso te iba a decir, ¿quién era el que se lo gestionó? Es que era un diputado de los históricos de Podemos, antiguos del Partido Comunista, no me sale ahora el nombre, disculpen ustedes el lapsus, pero poco después fue elegido diputado, o el San Google nos puede ayudar, no era Manolo Monereo, que es uno de los protegidos de Iglesias, pero lo que quiero decir es que la utilización tanto de fondos, digamos, venezolanos o bolivianos, como de fondos de instituciones públicas en Podemos, en beneficio propio, no es una cosa que es que haya ocurrido ahora en esta degeneración después de muchísimos años, es decir, de cuatro años, ¿no? Es que nacieron así. Es ese principio, desde el minuto uno. Bueno, yo quería decir una cosa, fue el diario, que diario, cuando sacó lo del casoplón, etc., y estábamos hablando durante el medio de comunicación, a partir de que sacó esa noticia, hubo un canal de televisión 4 y un presentador, el señor Risto Mejide, hizo una campaña contra los que presentaron esa noticia, la comunicaron a la opinión pública, brutal. ¿Qué es lo que vemos en esto? Pues que, lógicamente, tienen una telaraña perfectamente tejida, estos señores no empiezan de la nada, es un partido franquicia del señor Maduro, el señor Maduro está gobernando en un narcoestado, que es Venezuela, donde la mayoría de los ingresos les llega por medio del tráfico de cocaína, ahí está el cárter de los cinco soles, y en algunos programas del Mundo Arrojo, lo hemos hablado con Carlos, donde perfectamente Carlos explicaba que el magistrado de Tribunal Supremo, Martín Tartabó, mi amigo Miguel, que iba a poner al fútbol, pues explicaba cómo se sacaba el dinero y de dónde venía este dinero. Pero, es que, lógicamente, hay que ir, hay que ir al núcleo principal de dónde viene el dinero de Podemos, que es de Venezuela, ahí tienen que estar todas las investigaciones. Por cierto, Alberto Montero me ha soplado, gracias a Almudena, Alberto Montero, que fue, primero le proporcionó la beca para que coordinara la campaña de Podemos, y luego, por supuesto, fue elegido diputado por Málaga. Perdona, Almudena. Yo quería ir al origen que es Venezuela-Irán, porque hay que decirlo, que Irán también anda por ahí por medio, pero acordaos cuando se descubrió que Monedero había trincao cuatrocientos y pico mil euros, que no había declarado Hacienda, o que no había pagado Hacienda, o algo por el estilo, por estudiar la moneda en Venezuela. ¿Sabéis cómo llamaba Hugo Chávez a Monedero en aquellos años? Le llamaba su gurú económico. Es que estamos hablando, cuando hablamos de Podemos, la gente no se da cuenta que estamos hablando de los que asesoraron para construir, no una dictadura, sino un régimen criminal, que es lo que hay en Venezuela. No asesoraron sino que compraron un modelo para tratar de implantarlo aquí. Porque es mucho peor, porque en Venezuela no hay una dictadura, hay un narcorrégimen que está moviendo la droga por todas partes, y Monedero, y Roberto Viciano, y Errejón, y Luis Alegre, y toda esta gente ha jugado un papel muy importante en esto. Pero luego, a lo mejor eso tiene algo que ver con el tesorero, con el crowdfunding, que igual no era egipcio, sino venezolano. Vete tú a saber. Monedero se quejaba de que Hugo Chávez no era suficientemente duro con los empresarios, que no atacaba y no metía en la cárcel a los empresarios, que se revelaban ante las disposiciones económicas, y los asesores de Chávez se quejaban, decían, este español le está poniendo la cabeza caliente a Chávez, porque le está diciendo que por qué no disuelve de una vez estas manifestaciones a tiros. Esto era Monedero. Y Ceps fue quien pidió acallar a Leopoldo López, hay que recordarlo, fue Ceps. Bueno, y el mismo que, y además tenía un plan desarrollado perfectamente estructurado para ello, que se dedicaba a dinamitar la incipiente oposición democrática que había en Venezuela. Los intoxicaba, además los intoxicaba con gente ya tocada, para que una vez metidos en la estructura, denunciaba que estaban tocados y se cargaba la estructura de la oposición. Y una infausto persona se intentó negociar con Leopoldo López en la cárcel para que cediera. ¿Y sabes quién fue ese infame que fue a la cárcel para decir que se rindiera? Rodríguez Zapatero. Zapatero. José Luis, para los amigos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro. Voy a dar el resultado de la encuesta que teníamos. Permitirá Sánchez, un referéndum separatista para lograr su investidura. Están ustedes un poquito pesimistas. Sí, 67%, ¿no? 33%. Bueno, nos marchamos. Jesús Ángel Rojo, ¿te coges vacaciones? No, el día 31 vamos a estar aquí en un especial que va a estar también nuestra querida Almudena Negro. Me hace mucha ilusión poner un traje de noche. Además, se ha comprado un vestido especial para ese día 31 en ese especial. Lanzad un poco de optimismo para la gente que les tenemos un poco fruto. Pues hombre, yo creo que la gente tiene que estar contenta porque vivimos en un gran país y esto es una pesadilla que vamos a despertar muy pronto. Por lo tanto, amigos, seguramente que el 2020 cambiará el gobierno, empezará a superarse toda la situación económica que parece que está un poco turbia. Tampoco te pases que luego nos van a recordar las frases. Tú me has dicho que sea optimista, tú me has dicho que sea optimista. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está siempre con nosotros. Que tengan todos ustedes y todos ustedes, por supuesto, también la mejor Navidad y la mejor entrada de año. Un abrazo y un beso enorme para todos. Nos marchamos ya. Un abrazo y un beso enorme para todos.